Van a eliminar el fuero en Baja California, al principio la noticia te suena bien, dices que bueno que le quiten el fuero a los diputados y gobernantes, pero cuando escuchas la contraparte o alguien te hace reflexionar, en este caso Fernández Noroña, pues dices bueno, por ahí sí tiene la razón. En Baja California se aprobó la ley de quitarle el fuero a los diputados y a los gobernantes, incluidos los jueces y magistrados de la entidad. Muchos podríamos decir que qué bueno que metan a la rata a las ratas y que ya no anden diciendo que tienen fuero y que son intocables. Pero Fernández Noroña dice, rechaza y reitera que quitar de la constitución el fuero es malo, pues aseguró que el gobierno en turno, o sea el gobierno de la rata de Enrique Peña Menso, utilizará cualquier artimaña para que diputados o regidores de oposición, Morena, no lo mencionó, lo estoy diciendo yo, no presenten planteamientos en contra de las políticas públicas del Estado y calificó como un error del movimiento de resistencia civil de Mexicali su impulso. Cuando escuchamos esto, bueno, pues entonces decimos, pues la verdad sí, si les quitan el fuero a todos, aunque sea a él, a ellos no les va a importar porque ellos, para ellos, todos trabajan para ellos, los diputados, los jueces, la policía, los federales, el ejército, la marina, las televisoras, todos trabajan para el gobierno en turno, diría Noroña. Entonces tienen una especie de fuero oculto con el que nadie les va a hacer nada, por eso Fernández Noroña los rechaza. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es bueno quitarles el fuero ahora que están estas ratas en el poder aún? ¿O es malo quitarles el fuero mientras están las ratas aún? El abogado Fernández Rosales encaró a Noroña y le dijo que era una prerrogativa innecesaria de representantes populares y gobernantes para incurrir en delitos y actos de corrupción al amparo de la ley. Esta iniciativa que recogió el reclamo ciudadano fue avalada por los 25 diputados de las ocho fuerzas políticas que integra el Poder Legislativo de Baja California, con mayoría panista, quienes además se pronunciaron por solicitar que la medida se apruebe en el Congreso de la Unión. El dictamen que contempla retirar el fuero a todos los funcionarios municipales, estatales y del Poder Judicial será enviado a los cinco ayuntamientos del Estado para que los cabildos lo voten en un plazo de un mes. De ser aprobado por tres de los cinco cabildos se publicará en el periódico oficial y 90 días después entraría en vigor. La iniciativa que forma parte de reformar los artículos 91, 94 y 95 de la Constitución Local fue presentada en octubre de 2016. Aunque en un principio la bancada priista se opuso, finalmente todos los legisladores acordaron que el dictamen se ha entregado al Congreso de la Unión para que la eliminación del fuero se incluya en la Carta Magna, con lo que se tocará al Presidente de la República, diputados federales, senadores y magistrados. Pues ahí lo tienen, es una noticia algo confusa. La verdad que sí, por culpa de Noroña, ahora hace esto confuso, ya que muchos quisiéramos que no existiera el fuero. Pero pensándolo bien y reflexionando sobre las palabras de Noroña, bueno, hace que uno reconsidere si es bueno quitar el fuero ahora, que están estas ratas en el poder, o mantenerlo por un tiempo. RH Noticias.